Amigos de 800 noticias.com nos encontramos a las afueras del hospital JM de los Ríos en donde madres, representantes y personal de la salud se encuentran protestando ante la muerte de cuatro pequeños en menos de un mes, dos de ellos este fin de semana ante la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Estos niños requerían con carácter de urgencia ser trasplantados y por supuesto su corazón se apagó ante la indolencia de un régimen que no está atendiendo las necesidades del futuro de Venezuela en los hospitales del país. Vemos con una incongruencia como se anuncia con bombas y platillos que se destinaron 56 millones de dólares para comprar armas y uniformes para el estamento militar y vemos que 28 niños están suplicando para que sean preferidos para un trasplante de médula que les permita vivir y a ello hay un silencio sepulcrado. La zona donde se hacen las quimios no está alta, ¿por qué? Por lo siguiente, sin el aire acondicionado, tú le pones las quimios a la niña pero las bacterias que te... acuérdate que las quimios le bajan la defensa al bajarle la defensa y estás a un sitio donde no está bien refrigerado hay muchas bacterias y corremos el riesgo de que se nos contamine más el niño de lo que está entonces es justo esto, es justo que ella pierda nuevamente la quimio que suspenda la quimio, ¿por qué la va a hacer? porque no tiene un hospital bien habilitado Dios mío, mira, señor presidente, por favor, mira este, primero que nada, abócate, abócate a lo que es tu pueblo, ¿vale? Pueblo, oye, ¿tú quieres que el pueblo te quiera, te ame? Oye, tú vas a darle un cariñito, hermano, pura política, puro poder vamos a comprar armas, ¿para qué? ¿para qué queremos una guerra? La guerra la tenemos aquí mismo nosotros mismos, hermano vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y, oye, realmente metámosle a la vida mira, mira lo que está aquí, mira esta belleza vamos a permitir que se nos muera por estar en el egoísmo, en el poder por tener un descuido, de tener los hospitales sin insumos tenerlos sin nada para poder proteger a los hijos Dios, por favor, es el futuro de Venezuela es el futuro de Venezuela, no dejes que se caiga más bien ayúdalo, para que él sea para que este futuro que tienes aquí si realmente tú quieres a Venezuela ¿Usted cree que a estas alturas lo va a hacer? hermano, mira, yo te digo una cosa yo creo que a estas alturas ya no creo que logre hacer nada de verdad no creo Los cinco meses que yo duré ahí vivimos fue de puras fundaciones y de donaciones que nos daban porque el hospital nunca dio nada incluso mi hijo ayer necesitaba Propofol y resulta que fui a farmacia y el farmacéutico me dijo la directora lo tiene encerrado bajo llave no podemos hacer nada ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Que el niño fuera a Italia? Sí, bueno, la mayor felicidad de mi hijo era ir al trasplante de médula osa porque él decía que él se iba a curar ¿Qué más te decía tu hijo? ¿Qué más te decía? Que él era muy fuerte y que el cáncer no iba a poder con él pero no fácil ¿Qué tienes tú que decir, Jennifer, a Nicolás Maduro, al ministro de Salud? Que no estén pendientes de la política que si tú eres de allá, yo soy de acá que estén pendientes de que entres la... ¿La ayuda? La ayuda humanitaria a los hospitales y el JM necesita bastante ese hospital está contaminado los baños, todo no hay nada, ahí no hay nada todos tenemos que salir las mamás a raspar aquí, a raspar allá para poder darle a los niños ¿Cuál crees tú que puede ser el futuro entonces de los niños que quedan? Es triste decirlo pero si seguimos así esos niños van a fallecer No se escondan las caras porque aquí no hay que esconderlo aquí hay que demostrar la realidad lo que se está viviendo cada día más hoy, cada... hoy, de repente se nos fue y murió otro niño entonces ellos lo ven no, ok, contame lo río no está pasando nada no seas tan ignorante pasa para adentro, para el hospital para que veas la realidad y vivas el día a día que viven esos padres que viven esos niños para que veas para que veas que él, como se dice cómo se bate el chocolate métete para acá en el hospital de niños no solo en el hospital de niños casi en todos los hospitales de Venezuela se nos están muriendo los viejos se nos están muriendo los niños no hay medicina para los adultos no hay medicina para los niños ahorita mi niño necesitaba un tramplante de médula mi niño tenía 11 años al niño le diagnosticaron la leucemia cuando él tenía un año y ocho meses desde ahí en adelante estuve buscando un tramplante nunca, nunca lo conseguí fui para varios sitios visité alcaldía y alcaldía y lo que me decían ya va, espérate ya va ya te atiendo ya va ahorita hablo contigo no vale yo no estoy para que me estén burlando yo no sé ningún niño díganle mentiras a esos niños que están allá adentro que a lo mejor te creen pero a mí no ya yo soy adulto yo yo vivo demasiado los adultos y allá adentro hay niños que me han hecho abrir mi corazón y yo los estoy abriendo para ayudarlos a ellos yo sé que todos ustedes me van a apoyar y apóyeme para ayudar a ser un niño que yo también con ustedes y cualquier otra cosa más llámeme si quieren ir para mi casa y acompañarme en la supultura de mi hijo yo lo acepto en mi casa porque gracias a ustedes estoy viviendo lo que estoy viviendo y me siento un poco mejor porque mi hijo va a sentir su cultura como él lo quería porque él un día me lo dijo papi si me llego a morir yo no quiero que me izquierren en una parte que usted no me vaya a visitar yo lo que me quiera es una parte donde ustedes estén conmigo si sea un día en mes pero que ustedes vayan a visitar o si sea con mi abuelo o si sea con mi tío pero que me vayan a visitar y yo se los agradezco a ustedes todo eso que lo van haciendo por mí gracias le estamos enviando una comunicación desde el viernes desde la sociedad de pediatría y la academia al ministro de salud para que nos dé una razón por qué están pasando estas cosas y como hoy están ustedes hablando de cuatro niños dentro de 48 horas probablemente lastimosamente vamos a hablar de un quinto o un sexto niño porque mientras no se le dé la solución definitiva a estos pacientes evidentemente la mortalidad va a seguir aumentando el año pasado fallecieron si recuerdan ocho pacientes en nefrología por una causa similar o una contaminación del sistema de diálisis inversa entonces le preguntamos al ministro ¿cuántos muertos quiere esta vez? fueron ocho el año pasado ¿qué número quiere esta vez para tomar realmente cartas en el asunto? Reporte de Mildred Manrique desde Caracas, Venezuela